Pues una vergüenza, eh. Las palomillas de lo de la subwoofer, cuatro puntos de mierda. Pero qué vergüenza es esta. Y lo único que creo que me han dado, ocho, y es una mierdilla. Uy, por aquí me... Eso es un cuelga tenacilla que está teniendo a ocho. Pero lo demás es una vergüenza, eh. Bueno, aquí hay gente, Antonio. Ya, 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 ya lo veo. A ver, yo sí me enzumo un poco y cojo un poco de vida. No sé qué he hecho con la calabaza. Antonio, o sea... Ah, bueno, que será la terapartida, quieto. Oye, pues tendrás que comprar tu otra calabacera. Aquí está. Otra calabacera. Eh... Mira esto, rebaño. A ver, mira a ver si... Si mantas ese que te está disparando. Hay que acercarse que no le acabo. Cuidado. Mira qué bien que tiene aquí este. Vete dando el zumo tú. Tiene otro tío, eh. Ya, ya, ya lo veo. Vamos a tener que matar a todos nosotros. Ah, es que se creen que somos buenos, ¿o qué? ¿Tienes misiles? ¿Eh? ¿Que te tengo misiles? Sí. Los cuatro. Pues déjameles. El tema es que misiles no se encuentran por ahí. No sé por qué. Vale. 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 Y aquí hay unos 30 panes. Vale. Ano. Vale. 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 Ahora es que no tenemos que ir de aquí. Ya, cae por ahí ahí en un barco. No, 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 no. Bueno, aquí tienes malos. ¿Por dónde vas tú? Pues, hasta el monte Olimpo. Me voy a quedar equiparado que estoy escuchando disparos. Estoy perdido con sí mismo. Vale. Tienes un coche, ¿no? Cuidado que están disparando, Antonio. Ya le veo. Bueno, quieto. Me he liado aquí con las putas piernas de los cojones. ¡Cabrón! ¡Cabrón! No, podrida. Cuidado que viene otro. Sí. A ver, a ti se te han tocado. No me han tocado, Antonio. Que te mojas, Antonio. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Me coja. Delante. Se está abriendo esto. Voy a entrar a ver si hay algo ahí. Voy a entrar a ver si hay algo ahí. No te pilla ahí, te jora. Ya, ya, ya. Sí me va a pillar un poco, pero bueno. Tengo un botiquín. Ya, ya. Vamos a ver con los pies. A ver. Ábrate ya, hombre. Me están disparando, Antonio. No te dejes. No me voy a coger este coche. A ver, aquí hay este. Bueno, ve. Me está disparando desde ahí, desde aquí, infierno. Sí. Está ahí en la rampa esa. Se va a romper la rampa. Ah, que he puesto chapa al cabrón. Ha puesto... Dispara al pie. Estoy disparando ahí, donde no tiene... Ahí está. A ver ahora qué tal le va. Está listo. Ay, 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 que me loco. Se... Se mató. Bueno, pues espérate. No me maté yo, porque he hecho una... Estoy haciendo una rascaculo. Buah. Y yo he jodido un botiquín. Me cago en. Me cojo los... Los piernas. Sí, sí, sí. A tuya, como puedas, Antonio. Mira, el eliminado ese de la rampa, eh. Se ha caído y ahora se ha muerto. Hombre, no, no. O sea, tenía que pegar un... Una talegada por graciosillo. Vamos, pensaba que no le vamos a romper la rampa, ok. ¿Qué? Y llevo... La mitad de las armas ahora. Viene un tío en coche, eh. Me voy. Me voy. Bueno, otra vez que me alcanza la tormenta. A ver, pues sí. En este caso, este. Tengo que remojada, Antonio. ¿Eh? Me estoy remojando. Ven para acá. A ver, que creo que aquí... Mira, ven para acá que hay unos cactus. Ven. Vamos, vamos. ¿Qué tal andar de munición? Bien. Dale ahí, yo me quedo aquí. Bien. Bueno. Tengo lo automático y las piernas. Es cinemático. Vamos a ver esto. ¿Quién está ahí? Se va con las piernas. Y nosotros nos hemos querido, en cuanto desaparca un poco el tío este, que viene la tormenta y no te querrás mojar más ya. Aquí ya está. 18-10, Antonio. Uno derribado, otro escopeteado. 17-9. 18-10, Antonio. 18-10, Antonio. De arriba, de arriba, eliminado. 15-8, Antonio. 18-10, Antonio. 18-10, Antonio. Hay que moverse. ¿Tienes algo especial? 18-10, Antonio. Especial. 18-10, Antonio. La escopeta destaca. Especial que llevo. Otro que se ha perdido la tormenta. 18-10, por ahí veo medallones. Sí, medallones. Escudos o... 19-10, Antonio. Un intento de reinicio, pero no lo vamos a ir. 19-10, Guillermo. No intento, están en ello. Aquí hay dos tíos malos. 20-10, Antonio. Me voy. Monta. 21-10, Antonio. ¿Dónde estás? 22-10, Antonio. 22-10, Antonio. 22-10, Antonio. 22-10, Antonio. 24-10, Antonio. 23-10, Antonio. ¡Sube! ¡Mejor el coche! ¡Sube! ¡Vamos, tira! Si es que es la primera vez que me he querido subir me ha cinturado con las dos piernas. ¿Pero por qué no te subes? ¡Joder! ¡Pero si vienes a Taoskia y parces un vitorino! El coche, yo creo que es mejor hace bajarse ya, ¿eh? Sí, venga, vamos. Bueno, si casi no te han tocado a ti. No, 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 claro. A mí no, pero... Estoy con toda la vida, pero... Pero, pero, porque no me ha hecho daño. Venga, vamos a cojar en la habitación, ¿no? A revolotear un poco como las palomas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Están ahí en la balsa, matando a la tía. Porque está un escudo, y todavía el escudo es... no, 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 no. Si aquí hay algo... No hay impositores, que me metas, eh... No. Y... no sé que me metas... No, no. No sé qué me metas, eh... a ver si aquí hay algo lo que pasa es que hay delante de un cofre 9-5, Antonio así que te cito y es que hay otro cofre los esos, los Billy Booth de Saceratón si 8-5, Antonio y normalmente donde están estos de la tormenta hay que estirar a algo de ahí uno eliminado 7-4 6-4 me voy a rimar a ti 5, Antonio 5-3 5-4, 5-4, Antonio te lo digo todo y no te digo nada la última pareja 4 4-3 importante que no nos maten métete dentro si, una vez es súper importante, Antonio imagino que intentarán rescatar a algún vamos a quedarnos aquí un poco a ver si intentan sobrevivir al... eh, oigo un Iron Man si, ya le veo ahí mira por mí no te alejes de mí no te alejes de mí, Antonio ¿dónde estás? ¿dónde estás? para protegerme con tu tomática joder este ha ido a... he ido a... he ido a... he ido a revivir, eh si si pues la furgoneta esa ya está remojándose ya ya, que habrá... se habrá ido a otra o se ha mojado no, no, ya no está ahí ¿cuántos quedamos? 4, ¿no? 4-3, Antonio importante que no nos maten primordial eso oiga que me mojo oiga que me estoy mojando ahí delante no sé si hay furgoneta o no está en la gasele ahora el tío ¿no te das un poco de salpica? te ha cogido un coche están ahí los dos vamos, que nos falta uno solo vamos corto ¡¡¡¡¡TOMA!!! ¡¡¡SKELE UNA PASTILLA DE GOMAS!!!!! ¡¡¡¡MADRE DE DIOS!!!!!! ¡¡¡MADRE DE DIOS!!!!!! ¡¡¡¡TOMA!!!!!! sea buena, grabación, Antonio ay señor ay señor que es no me relajaba y vamos a hacer una cosa importante yo no soy exalto yo la gente soy fructa pero joder pero no hemos dicho que hay aquí aquí hay una actividad de esas hoy es la certificatoria ya que ahora acaba la fórmula 1 no, ahora es que esta vez viene a las 11 de fondo y lo del fondo viene a las 11 de la fórmula con mirada acentera un fraco tirador que estás en topo y soledad no, pasa que el informe y hay que meterse o no es conmigo o no es que pillan o no es que pillan o no es que... y pasa como el tal que quede hora y media eso y yo me quedo una puta somos leyendas sin miedo